Buenas noches a todos. Mi nombre es Matthew Ogden. Soy un editor de laRouchePact.com y les quiero dar la bienvenida una vez más a una videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Esta es la cuarta de la serie de videoconferencias que empezamos hace un mes y continuaremos hasta ahí después de las elecciones del 6 de noviembre que ahora están solamente a 10 días de hoy. Habrá una videoconferencia más antes de las elecciones del 6 de noviembre, pero también quiero anunciar que este próximo martes va a haber una reunión muy importante con el señor LaRouche en el Club Nacional de Prensa en Washington. Es a las 9 y media de la mañana el 30 de octubre. Así es que la videoconferencia hoy en la noche va a ser muy importante por cuenta propia, pero también es un preludio decisivo para lo que ocurrirá este martes que viene. Ahora nuestro formato seguirá como ha ocurrido en ocasiones anteriores. El señor LaRouche empezará con unas palabras introductorias y después habrá un periodo de diálogo con entre el señor LaRouche y dos miembros del público que están aquí con nosotros en el estudio. Entonces para entrar directamente en temas y más a manera de introducción les presento al señor Lino LaRouche. Muy bien, gracias. Ahora como pequeño preludio en este momento de que vamos a estar haciendo cosas no solamente hoy en la noche, sino que en la conferencia de prensa el martes que viene y lo que viene después, que va a ser un tanto diferente, porque la situación va a ser diferente, la historia va a estar un poco, le va a estar faltando aliento. Entonces tenemos que reflejar un poco sobre nosotros mismos y el papel que cumplimos aquí, como que forma parte de, o también a diferencia de lo que le estamos diciendo al público aquí. Hay ciertas ventajas y limitaciones al hablar de una plataforma como esta para tratar de comunicar ideas a una población. Ahora, ahora en cuanto a la población, yo soy un viejo astuto sobre estas cosas. Hay gente en la sociedad y voy a hablar nada más de la gente decenta, la gente buena, que son más talentosa a través del desarrollo de sus ideas y la manera de pensar, más que otros. Y en un proceso como este, se va a encontrar que en el público en general, en la población, hay ciertas personas que más o menos rápidamente van a empezar a entender, olfatear de lo que se habla y otros tardarán quizás años para llegar a ese punto. Y esa es la naturaleza de las sociedades. Es que cuando estamos hablando, al hablar nosotros en este tipo de marco, en este tipo de proyección, con este tipo de público, estamos dirigiéndonos en principal, no exclusivamente, pero en principalmente a la gente más rápida, más bien informada que la mayoría de la gente. Eso no es algo que debemos, debemos sentir que eso es algo malo, es necesario porque en la sociedad de manera natural, hay una parte muy pequeña, minúscula, de la población general, en Estados Unidos, en países importantes de Europa, solamente una parte minúscula capta de lo que se está hablando, como quien dice. Entonces, tenemos que dirigirnos, y yo lo hago así, en general, a sabiendas de que lo que estamos haciendo, y depende de que lo que nosotros decimos se difunda, se extienda. Entonces, el punto no es hablar y reducir los conceptos para el público, sino más bien subir al público al nivel que nosotros estamos pretendemos representar. Vamos a ver eso hoy en la noche. Vamos a verlo en la discusión a principios de la semana que viene. Lo mismo. Por ejemplo, tomemos un problema. ¿Cuántas personas en Estados Unidos, como un público adulto, entienden qué diablos está ocurriendo? ¿Cuántos tienen la más mínima idea en el mundo? Porque si todos fueran inteligentes, ningunos votarían por Obama, por ejemplo. Y también le causarían problemas a su rival, porque no tolerarían las tonterías que son típicas de la manera en que estos candidatos abordan al público en general. Lo que yo he estado viendo en los candidatos, en ambos, lo que dicen realmente me disgusta, porque no están suministrando verdadero liderato, porque eso significaría subir el nivel de comprensión de la población para que puedan entender de qué se trata. Pero la manera en que esto ocurre, como se ha visto con tanto Obama, que es el peor de la discusión. Porque tenemos una situación en el mundo, por ejemplo, Europa. Europa está por desintegrarse. Está entrando a un periodo de hiperinflación acelerada. Nosotros también ya estamos al borde de entrar a lo mismo. La hiperinflación. ¿Y cuál es la respuesta de la población a las campañas electorales? ¿Reflejan cualquier preocupación sobre ese tema? No. Y por lo tanto, nuestra tarea aquí, nuestra labor aquí, o otras personas en circunstancias parecidas, es enfocar en que se comunique un mensaje apropiado al público para tratar de llegar a la mejor parte de ese público para que comprendan y para que ellos a la vez se sientan suficientemente inspirados para inspirar a otros que requieren que se les enaltezca de esa manera. Pero lo que yo he visto en las elecciones, lo que se les ha hecho en estas elecciones, lo que ha pasado ambos candidatos están hablando hacia abajo. No les están diciendo la verdad. Les están diciendo cosas simplemente para entretenerlos, que algo pasa y dicen, ah bueno, no se preocupen de ese accidente automovilístico aunque sea de ellos. Y así son estas campañas. Así es que nuestra tarea aquí, y continuaremos con esto en las próximas semanas venideras, es exactamente eso. Nuestra posición es que no es tratar de hablar hacia abajo a la gente para tratar de sonar populares o decir cosas que les guste, sino más bien decir la verdad, aunque sea una verdad difícil de comprender o fuerte. Porque no se le va a ayudar a la gente si se habla reduciendo el nivel de la discusión en Europa o Estados Unidos. Hay que subir el nivel de la discusión, hay que inspirarlos. Y lo que yo he visto con estas payasadas que ocurrió en Florida, el debate entre Obama y Romney fue la cosa más despreciable que jamás he visto en mi vida. Es la cosa más inmoral que he visto. No hubo una sola cosa, verdaderamente, de la manera en que eso estuvo, se organizó, que pudo comunicar conceptos sustanciales a la gente ordinaria. Y sí se puede llegar a la gente ordinaria, pero hay que ir un poco más lentamente. No hay que hablar así con palabras sueltas y rápidas. Hay que darles una explicación punto por punto, que hagan preguntas, que se adentren al tema. Ellos no entienden qué es la guerra termonuclear. ¿Cuándo han visto alguna discusión de la guerra termonuclear en una campaña presidencial? ¿Y de qué están preocupados los jefes del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos? De nuestro país y otros. ¿Cuál es su preocupación principal? Es que estamos al borde de una guerra termonuclear que está saliendo de este punto de conflicto en el Oriente Medio y está por estallar. Esto empezó hace mucho tiempo. Yo he estado viendo esta situación desde hace mucho tiempo e hice presentaciones de video al respecto y la situación ha crecido y crecido y ha llegado al nivel en que puede estallar. Cualquier movimiento pequeño que ocurra en los acontecimientos podría desatar toda la situación hacia una guerra termonuclear. Voy a ser brutal sobre esto. Estamos al borde, como lo han dicho y entienden en los Estados Mayor Conjunto, como lo sabe y lo dice el liderato ruso, como los líderes claves en Europa, en menor grado, pero lo dicen y lo saben, como China dice y sabe, faltan momentos nada más en cuanto a la historia de una guerra termonuclear. Ahora, ¿eso qué significa? Ahora no, no se espanten, escuchen, porque esto es lo que verdaderamente sobre esto van a votar. A lo mejor no saben eso, pero ustedes van a estar votando sobre si esta nación va a ser destruida o no, o autodestruida al participar en una guerra termonuclear. Déjenme explicar. Realmente es muy simple explicarlo. La tecnología es más difícil, pero una guerra termonuclear significa con Obama en la presidencia de los Estados Unidos y él es el gatillo actual para una guerra termonuclear a nivel del mundo. Si él consigue sobreponerse a las objeciones de nuestro Estado Mayor Conjunto, los militares y otra gente importante en Estados Unidos y ejerce la autoridad presidencial por encima de lo que quieren hacer esos líderes en nuestro sistema, los Estados Unidos pronto desaparecerá. Y cuando digo pronto, quiero decir pronto. Puede ocurrir dentro de muy poco tiempo y estamos en estos momentos al borde del precipicio. No se ha hecho nada para pararlo. Ahora, Estados Unidos, bajo Obama, lo que quiere decir es que se vería impulsado a lanzar un ataque termonuclear en contra de Rusia, China, etc. Inmediatamente, en cuestión de minutos, habría una respuesta, un lanzamiento general por parte de Rusia y China. Gran Bretaña, Francia, ambos estarían involucrados. Ahora, después del primer lanzamiento, eso llegaría en cuestión relativamente de minutos, en menos de una hora. Y luego habría una segunda ola de lanzamientos que ocurriría después. Ahora, cuando esto ocurre, y todo ocurriría en cuestión de una hora y media aproximadamente, una hora y media, y desde ese momento para adelante, no sabemos qué parte de la especie humana va a quedar para sobrevivir. Y eso es lo que nos enfrenta a todos ahora, en este momento. Y si no estás pensando sobre la guerra termonuclear, y cuál es el problema con Obama, porque él es la pieza clave, la piedra angular para el lanzamiento de la guerra termonuclear. Él no inició el proceso, pero forma una parte integral ahora. Y se vio claramente con lo que pasó en el norte de África. Obama violó la constitución con el consentimiento de un miembro criminal del Congreso. Llevó a cabo, realizó una guerra ilegal en Libia. Dijo, ahora, bien, hemos matado, hemos asesinado al jefe de Estado de Libia. Y ahora podemos seguir adelante con la siguiente guerra. Ahora, primero, el individuo en cuestión era un cautivo, era prisionero, estaba herido, Kadhafi. Entonces, las fuerzas de Obama lo ejecutaron. Eso es un crimen, crimen bajo la ley internacional. Dijo, bueno, lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Para seguir adelante con el siguiente blanco. ¿Y cuál era el siguiente blanco? En el Oriente Medio. Que ahora eso está ocurriendo en estos mismos momentos. Ahora, este es el punto de estallido, este es el gatillo de la guerra general. Ahora, Turquía está involucrada. Turquía, al involucrarse como agresor en contra de Siria, que es una operación que se está dirigiendo, que Obama lo está dirigiendo desde Estados Unidos, con la cooperación de la monarquía británica y otra gente títeres que se están alineando en base a tratados de la OTAN y cosas por el estilo. Bueno, una vez que llegue eso al nivel donde hay una amenaza como tal de un lanzamiento de guerra termonuclear de cualquier lado, en Europa Occidental o en Estados Unidos, en cuestión de minutos, Rusia, China y otros sistemas se activan. Ahora, uno puede regresar, remontarse a la situación hace varias décadas, cuando el jefe ruso había lanzado una superbomba, una superbomba nuclear, y esa superbomba nuclear tenía ciertos aspectos de efecto termonuclear. Ahora, Khrushchev, que era el caballero en cuestión, hizo estallar esta bomba en Siberia para demostrar el poder de esta bomba, o por lo menos eso decía que era la razón. Esto produjo una nube oscura que duró cierto tiempo, que indicó que lo que produciría una verdadera guerra termonuclear sería un periodo negro que cubriría toda una región y sería un indicio del fin. Si hablamos de una guerra general, total, de guerra termonuclear, de todas las potencias del planeta, y entrar a eso para lograr algún tipo de supuesto resultado, para castigar a alguien o algo así, ahora, cualquier persona cuerda en las potencias principales, las naciones principales que tienen todas las capacidades de una nación, los servicios de inteligencia, los espías y todas esas cosas, todo el mundo lo sabe. Así es que están todos ahí que entienden eso. Rusia y Estados Unidos están en una situación de paz en cuanto a los servicios militares. Están tratando de negociar una resolución de los problemas que no conduzca a la guerra termonuclear. El presidente de Estados Unidos en este momento y la gente en el Reino Unido que lo respalda, quieren ir totalmente full con esa cuestión de la guerra. Rápidamente, escalando rápidamente. Y hay gente que están tan locos que hasta desatarían la guerra. Algunos quieren hacer un bluff, pero otros quieren desatar la guerra. Eso es lo que todo ciudadano de Estados Unidos debería, se le debería decir antes de ir a votar. ¿Quieren o no quieren una guerra termonuclear? Porque si Obama en particular, y él es el tipo más probable para hacer esto, si él decidiera lanzar una guerra termonuclear, probablemente sería el caso de que la mayor parte de la civilización dejaría de existir por mucho tiempo al futuro y quizás las consecuencias serían que no existiría nadie. Y esta es la decisión que la población estadounidense no sabe, no se le está diciendo que eso es lo que está en juego. Pero esa es la cuestión que podría ser la cuestión más decisiva del resultado de esta elección. Y esto porque lo que se les ha dicho, como población, por las candidaturas, por las campañas, se les ha dicho una bola de tonterías, de basura, explicaciones, argumentos sobre aquello, y todo eso no tiene nada que ver con la decisión si la especie humana, en tanto especie, sigue existiendo. Ahora, sí podemos bregar con ese problema. Si controlamos a nuestro propio presidente y controlamos a algunas potencias adicionales del planeta, podemos prevenir que esto ocurra. Pero hasta la fecha, Obama no tiene la mínima intención de permitir que no ocurra eso. Entonces, van a ir a votar. Cuando existe una política que nos está conduciendo a una guerra termonuclear, en cuestión de un periodo de tiempo muy corto, relativamente con estos acontecimientos, ya sea este año o a principios del año que viene, porque no lo pueden posponer por mucho tiempo más, porque lo que también está ocurriendo a la vez es que hay un desplome, es más, una desintegración mediante la hiperinflación que ahora se acelera dentro de Estados Unidos y acelera más rápidamente dentro de Europa. Así que, en un periodo de tiempo relativamente corto, cuestión de meses, se va a llegar al punto donde la capacidad de llevar a cabo una guerra termonuclear ya no va a ser posible. Pero está la situación. Y si el público, si los ciudadanos no están recibiendo esa verdad, sino que están recibiendo esta tontería, esta paja, y no hay otra palabra para describirlo. Entonces, el público está votando como una bola de idiotas, no porque ellos son idiotas o estén en error, sino porque los candidatos y otra gente pertinente están haciendo que parezcan idiotas, diciéndoles cuentos de hadas en vez de decirles la verdad respecto a las consecuencias de cómo y para quién van a votar para la presidencia y otros cargos fundamentales en los Estados Unidos. Y esa es la situación en la que estamos. Ahora, podré mencionar más al respecto la semana que viene, en dos ocasiones, en realidad, la semana que viene. Pero ese es el tema que tenemos que abordar. Uno no está hablando en serio si uno no plantea esta cuestión de la determinación por parte de Obama y también de los británicos y especialmente Tony Blair, su cometido al lanzar hacia el precipicio y más allá de una guerra termonuclear. Y si vamos al precipicio, es probablemente, es probable que vayamos al otro lado del precipicio por lo que pasa en la mentalidad de la gente allá. Entonces, este hecho, que es un hecho que jamás se mencionó, nunca se dijo al público de Estados Unidos y pedirle a todos estos pobres diablos del público que no saben ni por lo que están votando y que voten por ellos. Y estoy hablando de ambos candidatos principales que no han dicho la verdad, la verdad más decisiva respecto a esta campaña electoral. Y esa es mi tarea aquí, decir eso, porque soy experto en esta área en particular. Es una de las áreas de verdadera pericia especial. Lo pronostiqué hace tiempo cuando hice una presentación, Tormenta sobre Asia, en los ochentas, y dije cómo iba a venir y hubo incidentes después de que produje este programa de televisión que habló de esa evidencia. Y presenté la evidencia y dije, aquí, esto está activo, está ocurriendo en territorio anteriormente a la Unión Soviética y vimos las implicaciones de eso y vimos eso que llevaba en la dirección de una guerra termonuclear. Y hemos estado en ese momento, desde ese momento. Y cualquier persona competente en cuanto a la planificación estratégica, en cuanto a cuestiones militares especialmente, sabe que eso es así. Pero los políticos, los que están mintiendo, como los dos candidatos principales, están mintiendo porque ambos saben que este es el tema y no le están diciendo a la población de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!